Malas compañías por Teletica Radio con Ignacio Santos y Armando González. Generamos conversación. Muy buenos días, gracias por su formidable compañía de todas las mañanas aquí en Teletica Radio noventa y uno punto cinco. ¿Cuál es la situación hoy en el hermano país? ¿Qué ha sucedido con los ciento setenta y siete presos? ¿Qué ha pasado después de la muerte del general Hugo Torres en la cárcel el once de febrero? Para saber la situación de Nicaragua nos acompaña nuestro estimado colega Carlos Fernando Chamorro Barrios, él es periodista de investigación, fundador y editor de Confidencial y también de el programa esta semana. Un fuerte abrazo, Carlos Fernando. Gracias, Ignacio. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Tal vez antes de entrar en lo que ha sucedido en los últimos días y concretamente en pues el tema de la muerte en la cárcel política de Hugo Torres. Carlos, ¿Cuál es la situación actual en tu país? Bueno, yo diría que en Nicaragua se está agravando una crisis que ya tiene más de tres años, una crisis política, de derechos humanos, una crisis también económica. Lo que ha ocurrido desde el 10 de enero que mencionaste hace un momento hasta hoy son solamente nuevas señales de radicalización de parte del régimen. Se están llevando a cabo juicios políticos en la cárcel y condenando a los presos políticos por delitos fabricados. Se han despojado de personerías jurídicas a ya más de 10 universidades y organizaciones no gubernamentales que después han sido confiscadas. y simplemente Nicaragua va en un rumbo sin salida. Paralelamente el régimen intenta promover cierta normalización de la violencia por un por un lado y por el otro de la actividad económica normal. Hay que reconocer que mientras se cierra totalmente el espacio político, ciertamente la actividad comercial continúa, la gente sigue circulando y llevando a cabo una vida pero bajo temor, bajo sigilo. Te lo resumo de esta manera. Yo soy periodista, estoy aquí exiliado en Costa Rica y desde hace unos meses para acá no tenemos fuentes independientes en Nicaragua que podamos citar. Nadie, ningún abogado, economista, analista, sacerdote, se atreve a brindar una información en la que pueda ser citado y mucho menos una opinión. Todas nuestras fuentes tienen que ser protegidos en el anonimato porque de lo contrario temen que en contra de ellos se desaten represalias. Algunos de los últimos juicios por los que han sido condenados personas ha sido simplemente porque dicen que dijo que no había que votar el 7 de noviembre o porque publicó algo en Facebook o se comunicó en WhatsApp con otra persona. Incluso hay un caso insólito de un campesino que ha sido condenado a más de ocho años de cárcel y lo acusan de haber propagado en las redes sociales información que produce, fomenta la zozobra en la población de pueblo nuevo, un pequeño poblado en el departamento de Estelí, y resulta que este campesino que se llama Santos Bellorín ni siquiera tiene una cuenta de WhatsApp o de Twitter. Eso te da un poco la idea de la paranoia del mundo orwelliano que se está viviendo en esta gran cárcel que hoy es Nicaragua. Carlos, cuando me llama mucho la atención un término que utilizaste, que es la normalización de la violencia. ¿Cómo cómo se puede explicar con hechos ese ese término normalización de la violencia en tu país? La violencia en primer lugar está establecida por el hecho de que la única forma de describir la situación de Nicaragua es a través de la descripción de un estado policial. Un estado policial conculcó el derecho a la libertad de reunión, de movilización, de libertad de prensa, libertad de expresión, por las vías de facto, sin establecer un estado de emergencia. Nadie nunca ha dicho que se han suspendido tales o cuales garantías, y sin embargo ninguna de esas garantías está vigente. Bueno, eso es violencia. Violencia también es que te pueden capturar en la calle simplemente por enarbolar una bandera azul y blanco. Y al mismo tiempo, bueno, los bancos funcionan. La gente va a su trabajo y regresa a su casa. Y normalización de la violencia quiere decir imponer el silencio, imponer el temor, imponer la censura y la autocensura. Y la gente tiene miedo de conversar también con el vecino. Y se quiere pretender de que el país marcha, porque ciertamente, gracias al hecho de que Nicaragua es una economía abierta y que más del 40, 50 por ciento de su comercio está relacionado con el mercado de Estados Unidos y otra gran parte con Centroamérica. Bueno, el año pasado, gracias a los buenos precios de los productos de exportación, las exportaciones de Nicaragua aumentaron y eso genera un cierto dinamismo en una economía que al mismo tiempo está deprimida, porque no hay inversiones. No hay inversiones, pero sí hay consumo. Y el consumo depende principalmente del incremento de las remesas. Entonces, hay dos países. Hay un país políticamente cerrado y bloqueado y otro país que, a diferencia de Cuba y Venezuela, la economía no se ha desplomado. Y el régimen quiere apelar a ese hecho, a ese funcionamiento de la economía privada nicaragüense, que no es que está recuperándose, porque, repito, no hay inversiones, nadie se atreve a a invertir en un país que no tiene seguridad jurídica, y sin embargo, funciona. En su momento, en esta segunda etapa de la presencia de Ortega en el poder, en esta segunda etapa de de veinte años, casi, en sus inicios hubo un acuerdo muy claro, muy explícito, muy evidente, entre empresa privada y y el gobierno. Eso se rompe, eso se deteriora, pero por lo que me dices, hay en la actualidad como un acuerdo tácito de no me no te metas, no me meto. O sea, el sector privado que siempre, a través del COSEP, del Consejo Superior de Empresa Privada, en algunos momentos de la historia de tu país, fue tan beligerante y tan fuerte, en este momento, por lo que me dices, está totalmente sin ningún conflicto con el poder y sin señalar ningún exceso del régimen. Bueno, conflicto con el poder tiene, porque hay cinco empresarios presos acusados por delitos que les han fabricado. Ayer, casualmente, el doctor Luis Rivas Anduray, economista de mucho prestigio, él es el CEO, como dicen, el principal ejecutivo del grupo Promérica, del empresario Ramiro Ortiz y del grupo Banpro en Nicaragua, y fue acusado y fue condenado a 13 años de cárcel por delitos que no cometió, por presunta conspiración y no sé cuántas otras fabricaciones. Y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, hoy, que era uno de los principales operadores de ese pacto, de ese arreglo que existió durante ocho o nueve años entre el sector privado y la dictadura de Ortega, hoy está siendo también acusado y seguramente va a ser condenado en un juicio que se está llevando a cabo en la cárcel del Chipote, junto con otros seis dirigentes políticos nicaragüenses. Ahí está Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, Tamara Dávila y el doctor José Palé. Y el actual presidente del COSEP también está preso, se llama Michael Healy y su vicepresidente, Álvaro Vargas, están presos. Entonces, conflicto hay. Lo que ocurre es que el sector privado simplemente ha adoptado la política del silencio, de la inercia, de esperar que de otra forma se produzca un cambio. Pero diálogo no hay, pacto no hay. Entiendo yo que las empresas conversan con instituciones del gobierno con las que tienen que trabajar para poder operar. Hay una política extorsiva de la Dirección General de Ingresos y también de la Dirección General de Aduanas, que tiene prácticamente de rodillas a muchas empresas a las que les imponen, a las que les imponen reparos, que les imponen embargo. Lo que ocurre, creo yo, es que el sector privado tendría que jugar un rol cívico, tendría que tener, tendría que ejercer un papel de contrapeso de esta situación dictatorial y ha renunciado a ello. Yo creo que tarde o temprano tiene que recuperarlo, tiene que recuperarlo y tiene que ejercer un papel. Lo que los empresarios dicen es, yo tengo empresas en este país y no las puedo abandonar. Si tengo un ingenio que está produciendo, tengo que hacer que el ingenio produzca. Eso no quiere decir que estén legitimando a la dictadura de Ortega como la legitimaron antes. Eso no quiere decir que hayan reconocido que lo que ocurrió el 7 de noviembre fue una elección que ha sido declarada ilegítima por la mayoría del pueblo de Nicaragua que no votó y por la comunidad internacional. Entonces, es una situación distinta a la que hubo antes, pero yo lo que resalto hoy es que el sector privado es rehén también del régimen, como somos todos los nicaragüenses. Otro sector determinante en la lucha contra la dictadura de Somoza y también determinante con hombres que han sido verdaderos ejemplos de corrección y de dignidad, que han sido sacerdotes, que han sido miembros de la iglesia católica. ¿Cómo está hoy la iglesia católica en medio de la dictadura de Ortega y de Murillo? ¿Siguen siendo acosados, curas que se tienen que ir de su país? Sí, la iglesia católica sigue estando bajo persecución. Por cierto, una de las universidades que fue confiscada en la última oleada de asaltos del régimen es la UCATSE, la Universidad Católica del Trópico Seco de Estelí, que era dirigida por el obispo Abelardo Mata, uno de los críticos más frontales del régimen. Ya hoy él es un obispo emérito, pero seguía ejerciendo esa función al frente de esa universidad. Hay obispos acosados, hay sacerdotes también perseguidos, otros que se han tenido que ir del país para proteger sus vidas, como el sacerdote Edwin Román de Masaya, como también el sacerdote y obispo Silvio Báez, que ya tiene más de dos años de estar en el exilio. La diferencia es que la conferencia episcopal y la iglesia católica, a diferencia de los empresarios, sí ha hecho señalamientos concretos sobre la falta de libertades, sobre la situación dramática de los presos políticos, y han llegado a decir, bueno, yo entrevisté a finales de diciembre al nuevo presidente de la conferencia episcopal, al obispo Carlos Herrera de Ginotega, y él dijo, bueno, nosotros estaríamos dispuestos a colaborar, a participar, a ser mediadores en un diálogo, si las dos partes lo piden, pero hoy en Nicaragua no hay ninguna condición para ningún diálogo, y el gobierno no está buscando tampoco ningún diálogo. Entonces, yo más bien resaltaría que para mí es sorprendente que el Vaticano y que el Papa Francisco nunca haya hecho un reclamo público o expresado su preocupación por ese estado de persecución que hay en Nicaragua a la libertad religiosa. Los sacerdotes son espiados cuando están, cuando están en la eucaristía, cuando están haciendo misa. Allí hay unos señores con unas señores, digo, policías disfrazados de civil o paramilitares o fanáticos a fotografiarlo para ver qué es lo que están diciendo. Y si hay un estado de temor entre entre los sacerdotes y y obispo. Lo mencionaste hace unos minutos, prácticamente la prensa independiente dentro de Nicaragua, en el territorio nicaragüense, no existe. Más bien, muchos de los medios son o propiedad de los Ortega Murillo o del estado propiedad de Ortega Murillo o de empresarios que se han sumado a la dictadura. La mayoría, pero aún hay en Nicaragua tres medios de comunicación importantes. Radio Corporación, que también, evidentemente, tiene sus transmisiones en línea. El Canal 10, que pertenece a la corporación de Ángel González y que durante mucho tiempo era un medio que se dedicaba exclusivamente a noticias de sucesos, Nota Roja, y desde la crisis de abril empezó a brindar información de interés público y también abrió espacios de debate muy restringidos. Está hoy el noticiero Acción 10 y el espacio de debate de Acción 10. Y también está el Canal 12, en el que yo transmitía mis programas de televisión, que tiene embargos que prácticamente lo tienen paralizado. La mayoría de los medios, como confidencial, como la prensa, como 100% Noticias, Artículo 66, Café con Voz, y muchos otros, hemos tenido que reorganizar nuestra producción desde el exilio. Pero yo quiero resaltar que de no existir ciudadanos en Nicaragua y también periodistas, que son nuestros ojos y oídos, y que están reporteando los hechos, para nosotros también, desde Costa Rica, desde España o Estados Unidos, no sería posible informar. Pese a todas estas dificultades, pues yo diría con bastante acercamiento a la verdad, en contraste con ese mundo paralelo, fabricado, que existe en los medios oficiales. Basta entrar cinco minutos a ese medio que se llama El 19, que es el medio oficial, o escuchar al mediodía el monólogo de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, en que durante media hora habla del amor, cita la Biblia, habla del pronóstico meteorológico, y también ataca, insulta y acusa de caínes y de demonios a los nicaragüenses, para darse cuenta que los medios oficiales, por mucho poder y por mucho control y expansión tecnológica que tengan, no son escuchados y no tienen credibilidad. Así como mencionabas ese extraño e inexplicable silencio de el Vaticano y del Papa Francisco, ante la barbarie que sufre el pueblo de Nicaragua, también, Carlos Fernando, no ha sido, creo yo, todo lo enérgica, todo lo solidaria, la comunidad internacional, salvo excepciones, con la crisis nicaragüense. Bueno, ciertamente faltan más voces y mayor compromiso de distintos gobiernos, pero yo resaltaría lo que ocurrió la semana pasada en la organización de estados americanos, 27 países de América Latina, del Caribe, Estados Unidos, Canadá, se pronunciaron de manera rotunda, de manera inequívoca, condenando, en primer lugar, la muerte del preso político Hugo Torres, bajo custodia del gobierno, demandando una investigación, y al mismo tiempo demandando, de manera clara, la liberación de todos los presos políticos. Entre los países estaba Costa Rica, estaba Chile, Colombia, pero no estaba México, y esa ausencia de México se siente con mucha fuerza en América Latina. Me sorprendió también que el nuevo gobierno de Honduras, de Xiomara Castro, no se pronunció, simplemente dio la espalda a este, a esta solidaridad de los países de América Latina con la crisis de derechos humanos de Nicaragua. Ahí no se estaba pidiendo cambiar el gobierno, se estaba condenando violaciones a derechos humanos. Ahí estaba así el, estaba El Salvador, estaba además de Costa Rica, Panamá, Guatemala. Ha habido una ausencia, de lo que yo llamaría una solidaridad centroamericana. Ha habido una división, y esa división ha estado marcada principalmente por la, por las alianzas que todavía Ortega preserva en Centroamérica, particularmente con Honduras. Y si lo vemos desde el lado de la Unión Europea, pues las 27 naciones de la Unión Europea también se han pronunciado de manera inequívoca, tanto sobre la ilegitimidad de la, de la reelección y la autoproclamación de Ortega, como sobre las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que lo que ocurre, y es la frustración que se vive no solo en Nicaragua, sino en el mundo, es que estas declaraciones políticas de los gobiernos y de los países no tienen consecuencias frente a un régimen autoritario. Yo hace unas semanas entrevistaba a Richard Feinberg, un norteamericano que ha tenido una carrera tanto pública como privada y que conoce muy bien América Latina y Nicaragua, y decía Feinberg, es que Nicaragua hoy es como Bielorrusia, son países de gobiernos autocráticos en los cuales el efecto que tiene la condena política, incluso las sanciones individuales de la comunidad internacional, no tiene efecto mientras el régimen mantenga el control de sus pilares de sustentación, que son la policía, el ejército, el partido, el gobierno, los paramilitares, y a eso yo le agrego esta economía privada. Por eso yo insisto en que el sector, el músculo del sector privado en Nicaragua puede alargar o acortar la fortaleza de la dictadura de Ortega Murillo. Pero resumiendo la pregunta, yo creo que sí hay solidaridad, sin embargo, hace falta más efectividad en la coordinación de las acciones de todos estos países. En la realidad, el régimen de Ortega y Murillo, como mencionabas hace un par de minutos, tienen el control, obviamente, del ejército, de la policía, del partido, de la asamblea legislativa, del ejército, de la corte, del poder judicial. En ese sentido, no ha habido ningún quiebre, no ha habido ninguna vacilación. Sigue siendo monolítico ese control de todo el aparato estatal por parte de Ortega y de Murillo, Carlos Fernando. Sí, es monolítico, y sobre todo en las cúpulas de las instituciones que has mencionado. Ahí hay que ser, sin embargo, una diferencia clara, y se trata de los servidores públicos, los empleados públicos, civiles y militares, hay malestar, hay señales claras de malestar, y una de las señales más claras es que el 7 de noviembre, en ese remedio de elecciones y de votación, Ortega obtuvo menos votos que los que había obtenido en cualquier otra votación anterior. Es decir, partidarios del mismo Frente Sandinista, perdón, y sobre todo los empleados públicos, que en Nicaragua son acarreados para ir a votar y tienen que enseñar el dedo de que votaron, y en algunos casos hay mecanismos de control interno para saber si votaron o no votaron. Posiblemente votaron en blanco y no votaron por Daniel Ortega. Nosotros, como periodistas, estamos publicando constantemente investigaciones que en su mayor caso están basadas en filtraciones que nos proporcionan servidores públicos, es decir, gente que no está de acuerdo con la corrupción y que están ahí porque tienen temor, necesitan un trabajo, y esa es una de las grietas, yo diría, o de las fisuras que están en proceso de convertirse en grietas dentro de los pilares de apoyo del régimen. La muerte de Hugo Torres, hay que preguntarse qué efecto tuvo dentro de la oficialidad del ejército. El ejército guardó silencio al mando del general Avilés, que es cómplice de Ortega y de su estado mayor, pero yo, nosotros publicamos declaraciones de varios ex-miembros del ejército, algunos con rango de generales en retiro, coroneles, tenientes coroneles, y lo que expresaron fue una indignación, ok, ya no están en las filas del ejército, pero lo que yo percibí, y hablando con distintas fuentes, siempre bajo el anonimato, me lo describieron así, hay una indignación silenciosa, eso no toca la cúpula del ejército, y tampoco significa que estén al borde de convertirse un actor de cambio, pero hay diferencia entre los servidores públicos y las cúpulas que controlan todas estas instituciones. Vamos, después de la pausa, a conversar concretamente de la situación de los más de 170 presos, las últimas decisiones que se han tomado, la muerte del general Hugo Torres en la prisión, pero para terminar esta primera parte, anoche estaba leyendo un trabajo, realmente un trabajo de investigación formidable del colega Octavio Enríquez, que aparece publicado en Confidencial, sobre la red de negocios privados de la familia Ortega Murillo, que estamos hablando de 22 empresas a costa del estado, realizó el colega Octavio Enríquez un estudio de actas de juntas directivas que confirman la red de testaferros y el control económico en empresas que van desde empresas de petróleo hasta medios de comunicación, publicidad y construcción. A lo largo de estas últimas dos décadas, la familia Ortega Murillo ha acaparado muchos negocios, gracias obviamente al uso del estado, y se calcula que son cientos de millones de dólares los que han acaparado, Carlos Fernando. Sí, realmente el trabajo no pretende estimar el patrimonio o la fortuna de Ortega Murillo, de hecho empieza constatando de que es un secreto de estado, hay aproximaciones y esas aproximaciones se derivan de el monto de la cooperación venezolana estatal a Nicaragua, que fue mal privatizada, privatizada por las vías de hecho y controlada por la familia presidencial, en parte para construir esta red de empresas, hay una red de gasolineras que se llama DNP Petronic, era del estado, ahora es manejada por familiares, hijos de Ortega y Murillo. El trabajo al que te refieres, mucho de lo que cuenta era bastante conocido en Nicaragua, pero sin evidencia, sin pruebas, la diferencia es que ahora hubo acceso a información del registro público en Nicaragua, que suele ser inexpugnable y sin embargo Confidencial obtuvo esos elementos probatorios y también la acta de la junta directiva de las propias empresas de los Ortega Murillo, documentando el hecho de que ninguno de los dueños de esas empresas aparecen como accionistas en las mismas, sino que esta red de testaferros y abogados. Yo tengo seguridad de que este tipo de informaciones y de investigaciones que tienen una enorme lectura en Nicaragua, en todos los sectores, bueno, también son leídos por personas que en algún momento, en algún momento le han dado fe o el beneficio de la duda a ese discurso de Ortega que todavía se presenta ante algunos sandinistas como revolucionario y en realidad pues lo que es, aquí el tema no es que si es o no capitalista, porque eso es una especie más bien de cleptocracia, que están haciendo negocios a costa de contratos del Estado y por el otro lado con los dados cargados y enriqueciéndose a partir del desvío de los fondos de la cooperación estatal venezolana. Menciono un caso, porque ese caso yo lo viví de cerca y es cómo se convirtió Telenica Canal 8, que pertenecía al empresario y periodista Carlos Briceño, en un canal de la familia Ortega Murillo y lo digo porque yo tenía un contrato de trabajo con Carlos Briceño hasta en el año 2010, un contrato para producir mi programa y difundir mi programa de televisión esta semana y esta noche como productor independiente y de una semana a otra, yo lo supe de primera mano, hubo una negociación y una transacción y los Ortega Murillo le pagaron a Carlos Briceño, que ya falleció por cierto, casi 10 millones de dólares, 9.7 millones de dólares que salieron de la Arca de Albaniza y de un día para otro ese canal se convirtió en un canal propiedad de un hijo de Daniel Ortega. Esa es una muestra y hay muchos otros casos como los que se mencionan en esta investigación periodística de Confidencial. Continuamos con Carlos Fernando Chamorro Barrios, colega nicaragüense, director de Confidencial. Se había mencionado, Carlos Fernando, que existía la posibilidad, la esperanza de que en enero se pudiera dar una amnistía a los presos políticos, eso se mencionó en algún momento, en algunos momentos el año pasado, sin embargo ha sido todo lo contrario. En primer lugar, la muerte en la cárcel del general en retiro, Hugo Torres, las condenas a Miguel Mora, a nuestro estimado colega, trece años de cárcel, los que, la que mencionabas, la de Luis Rivas Anduray, y también la de María Oviedo. Es decir que la situación en vez de mejorar ha empeorado y como ejemplo más dramático y desgarrador vemos la muerte en prisión de el general en retiro, Hugo Torres. En realidad es cierto que, sobre todo entre los familiares de los presos políticos, existía esa expectativa y alguna gente decía, bueno, si lo capturaron y los echaron presos para que Ortega se reeligiera, después que se reelija ya no tiene razón que estén presos y por lo tanto debería de liberarlo. Sin embargo, yo personalmente nunca tuve esa esperanza o esa expectativa porque yo creo que el motivo por el cual se produjo esta nueva redada es simplemente una nueva etapa de fortalecimiento de este estado policial que apuntaba a dos cosas. En primer lugar, en efecto, a liquidar las elecciones, a eliminar a cualquier competidor político, pero no solo eliminarlos, sino también a inhabilitarlos políticamente de manera permanente. De hecho, algunas de estas condenas, además de recetarle 8, 13 y hasta 15 años de cárcel, dice, y queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Es decir, bajo la lógica de un dictador que tiene una proyección dinástica, lo que está diciendo es, aquí no hay competencia política ni en noviembre de 2021 ni en el futuro, porque todos estos posibles competidores quedan inhabilitados para siempre, o por lo menos hasta que crean ellos que van a estar en el poder. Y en segundo lugar, porque no se trataba solo de eliminar la competencia electoral, sino también de eliminar la resistencia cívica. Ahí está presa de obra María Telles, no era candidata de ningún cargo. María Oviedo, que la has mencionado, tampoco, y muchos otros de los, el doctor José Palé, muchos otros de los que están siendo enjuiciados. El mismo Rivas, ¿Perdón? Que el mismo Rivas, el banquero Rivas, tampoco tenía ningún protagonismo político, ni mucho menos. Exactamente, ni tampoco Víctor Hugo Tinoco, ni Tamara Dávila, ni Ana Margarita Vigil, ni Suyem Barahona, ni Max Jerez y Lester Alemán, los dos jóvenes dirigentes estudiantiles, y hay muchos otros dirigentes campesinos. ¿Por qué están presos todos? Porque se trata de eliminar el liderazgo político y cívico del país. De manera de que yo sostengo que Ortega no puede gobernar sin Estado policial, no puede gobernar con libertades, no puede gobernar sin presos políticos. Y por eso es que ahora está legalizando la represión, desarrollando estos juicios, que como me ha explicado muy bien la doctora Vilma Núñez de Escorce, en Nicaragua, presidenta del CENID, no debemos llamarlos juicios porque no son juicios, son fusilamientos judiciales o son farsas judiciales que se llevan a cabo en la cárcel, a puertas cerradas, donde los presos son sacados de una celda, son llevados a otra y no saben para qué llegan y nunca han tenido contacto con el abogado y les leen unas acusaciones donde los únicos testigos son policías y luego algunos les han dado un minuto para, o tres minutos para defenderse y cuando Lester Alemán intentó defenderse, el fiscal le dijo al juez, él tiene derecho a hablar pero no le permite hablar y el juez no le permitió hablar porque el juez simplemente es una extensión del control policial. La policía está a cargo de la administración, de la justicia y de la fiscalía. Ahora, toda esta situación va más allá de lo que es, digamos, una brutal supresión de libertades porque hay un elemento de crueldad, hay un elemento inhumano, hay un elemento de tortura en cómo también el régimen con este sistema carcelario ha pretendido quebrar la moral de los presos y quebrar la moral del país y yo creo que hay que reivindicar que hasta el día de hoy, ni antes con los presos de 2018, 2019, ni esto, no hemos visto a ningún preso político pidiendo perdón o haciendo un mea culpa como en los procesos de Moscú en que salía diciendo yo me arrepiento de ser un conspirador y un traidor a la patria. No, no, nadie ha dicho soy traidor a la patria. Mauricio Díaz dijo yo a mí me daría vergüenza conspirar contra mi patria. Yo estoy aquí preso por buscar la democracia y eso es lo que han dicho todos. Pero hablo de este sistema de crueldad porque la cárcel del chipote, que supuestamente es un centro de investigación temporal, se llevan a cabo estas largas supuestas investigaciones de ocho meses, pero es una cárcel de aislamiento. En esa cárcel y por lo tanto implica un régimen de tortura, porque mantener en silencio, en celda aislada, a cuatro presas políticas, como siguen estando ahí Dora María Tellez, Uyén Barahona, Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, eso es tortura. Hay otros presos que tienen compañías en la celda, pero tampoco les permiten hablar. Les restringen la alimentación, les dan mala alimentación que ha provocado pérdidas de peso generalizadas. Es decir, hay presos que han perdido 25 libras, pero el doctor José Palé, Ignacio ha perdido 90 libras de peso. Eso provoca daños irreversibles en la salud y otros han perdido 45 libras. Y en esa cárcel del chipote, los presos duermen, algunos con la luz prendida las 24 horas y otros en estado de penumbra, que les afecta la vista. Mi primo Juan Lorenzo Holman, gerente de la prensa, tiene un problema serio en uno de sus ojos. Y la atención médica, ciertamente sí hay un dispensario, sí están pendientes de ello, pero cuando se producen situaciones graves como la de Hugo Torres, hay indolencia y no hubo verdaderamente una atención oportuna. Hugo Torres, guerrillero del Frente Sandinista, hombre de más de 70 años y sin embargo tenía una consistencia física y de salud buena. Él hecho en las primeras visitas que hubo, alguno de sus hijos dijo, a diferencia de muchos otros presos, mi papá está bien. En el mes de diciembre, su salud se quebrantó totalmente. Nadie sabía lo que tenía y lo que hay son versiones de los presos, de que lo llevaron a una celda, que pasó a otra celda y de repente se desplomó. Y al desplomarse, se lo tuvieron que llevar a un hospital. Nunca dijeron a qué hospital, ni por qué. Y bueno, dos meses después, muere Hugo Torres en custodia de la policía. ¿Por qué murió Hugo Torres? No se sabe de qué enfermedad el Estado, nunca lo dijo. Pero obviamente, Hugo Torres muere por el quebranto de su salud dentro de este régimen de tortura. Las pocas, la paquetería que le mandan a los presos, lo único que les permite recibir es agua, la leche insuro y un poco de yogur. Y en muchos casos ni siquiera se lo dan. Ignacio, los presos políticos en la cárcel no pueden leer, no tienen una libreta, un papel, un libro, ni siquiera una biblia. Y digo esto porque lo conocí recientemente. La conferencia episcopal recurrió a la Cruz Roja Internacional para hacerle llegar biblias a los presos políticos. Miguel Maradiaga también. Y resulta que esas biblias se las enviaron a los presos comunes que están en la cárcel modelo. Esos son actos de crueldad y de tortura que tienen efecto de deterioro irreversible en la salud física y mental de los presos. Hay un preso que se llama Roger Reyes que ya no recuerda cómo se llaman sus hijas. Y esto es el entorno y de la situación en que se produce la muerte de Hugo Torres, que el régimen pretendió ocultar hasta el último momento y que ha generado este estado de indignación nacional en el país y de condena internacional. Se murió Hugo Torres. ¿Quién más se va a morir? Claro. Y en ese contexto, cuando se está llevando a cabo el juicio en la cárcel de los siete, en el que está Arturo Cruz y también está José Palé, está a la vista de muchas personas porque sí hay un abogado y un familiar. Todo el mundo puede ver el deterioro de la salud de Arturo Cruz, los temblores que tiene en su cuerpo y el deterioro que tiene la salud de José Palé. En esas circunstancias, de un día para otro, Ortega ordena que los trasladen a un régimen de arresto domiciliar a ellos dos y a el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, que tiene más de 75 años. ¿Por qué no le dan casa por cárcel a los más de 17 presos de la tercera edad hombres y mujeres que hay en el país? Y si de verdad el régimen quiere invocar razones humanitarias, lo primero que debe hacer es suspender ese régimen de tortura, que les permitan alimento, que les permitan lectura, que les permitan visitas regulares. Pero esa es la situación que está ocurriendo en la cárcel. Un caso extremo, dramático, volviendo sobre eso, es el de Hugo Torres Jiménez, general del ejército. En el año setenta y cuatro participa en la toma de la casa de José María Chema Castillo, acción del sandinismo que permite la salida de la cárcel de Daniel Ortega. Hugo Torres arriesga su vida y gracias a esa acción es liberado de la cárcel Daniel Ortega. Años después, en el setenta y ocho, es el comandante uno. El comandante cero era Edén Pastor, el comandante uno, Hugo Torres, en la operación chanchera, la comandante dos era Dora María Telles. Es un hombre que se jugó la vida, no solamente contra la dictadura de Somoza, sino que también para defender a sus compañeros entre los que estaba el propio Daniel Ortega, quien lo manda a la cárcel, a la cárcel oprobiosa política, donde muere hace unos días. Hugo Torres fue un héroe en la lucha contra la dictadura de Somoza, y después que pasó a Retiro, simplemente se enfrentó a esta nueva dictadura cuando estaba surgiendo sin armas. Pero fue un héroe que nunca se ufanó de ser héroe, a diferencia de Edén Pastora, que vivía y confabulaba, y bueno, Edén Pastora ya falleció, no me gusta hablar también de personas fallecidas. Pero hay una diferencia notoria entre Hugo Torres, Dora María Telles y Edén Pastora, y no solo esa, sino de que Edén Pastora, después de toda su trayectoria, terminó plegado a la dictadura de Daniel Ortega y haciendo de una especie de operador político, de peón, como se le quiera llamar. Hugo Torres y Dora María Telles simplemente asumieron con dignidad nuevos caminos en su vida y desde la lucha cívica enfrentaron esta nueva agresión y esta nueva cárcel. Y por eso Hugo Torres es una persona que está en el corazón de la gente. Yo no creo que vayan a poder borrar nunca ni su imagen ni su legado. Y la gran ironía es que Hugo Torres, que rescató junto con un comando guerrillero a más de 14 presos políticos de la cárcel en el 74 y a más de 60 en 1978. Bueno, con su muerte, por lo menos ya le salvó la vida a tres presos políticos que ahora están bajo arresto domiciliario. No se han rescatado plenamente, pero la razón por la que Arturo Cruz hoy está en casa de su madre y Palé en su casa y también el señor Aguirre es por la muerte de Hugo Torres y por el temor a que ellos mueran. De manera que yo digo que Hugo Torres va a ser como el Sid Campeador, pues que después de muerto va a seguir ganando batallas en Nicaragua. Así terminas un artículo que publicaste hace poco que me llamó mucho la atención, realmente conmovedor. Lo que van a seguir, van a seguir esos juicios a puerta cerrada, sin mayor garantía, dentro de la misma cárcel, pareciera que fuera de la decisión de pasar a detención domiciliaria a Arturo Cruz, a Francisco Aguirre y a José Palé, prácticamente no hay ningún cambio en el trato inhumano a los presos políticos, Carlos. No hay ningún cambio y te doy y te doy otro dato. La familia Vigil, que ha sido martirizada en este proceso, doña Pinita Vigil, es una señora que tiene cáncer y que le quitaron el pasaporte cuando venía a Costa Rica a curarse o a hacerse un PET scan y por lo tanto se ha agravado su salud más y tiene en la cárcel a tres familiares, a su nieta Tamara Dávila, que es una de las que está aislada, le llevaron una frazada y en algún momento me dijeron, informaron ella, dijeron, la policía finalmente aceptó que le entregaran la frazada porque tiene frío en la celda en que está y un mes después se dieron cuenta que no se le entregaron. O sea, son son cosas verdaderamente crueles las que las que siguen haciendo. Ahora, estos procesos van a terminar, ya estamos iniciando casi el mes de marzo, hay hay juicios programados para el mes de marzo, el de el de Juan Lorenzo Holman, el de mi hermana Cristiana Chamorro y mi hermano Pedro Joaquín y otros colaboradores de la Fundación Violeta Barreto Chamorro no tiene fecha. Se supone que deberían programarlo en marzo o inicio de abril. De lo que no hay duda es que todos van a ser condenados, todos van a ser encontrados culpables, todos van a ser condenados a penas que hasta ahora van de ocho a quince años de cárcel. ¿Qué va a ser después el régimen que haya cerrado este capítulo? Vos decías al inicio dictarán una amnistía como hicieron en 1900, perdón, en 2019, que más bien fue una autoamnistía para proteger a los militares, policías y paramilitares perpetradores de crímenes de lesa humanidad. No sabemos, lo único que yo podría adelantar hoy es que toda la acción del régimen es discrecional y sí, es cierto, los reos son concebidos por la mentalidad de Ortega como fichas de cambio, que si puede negociar algo, yo no sé con quién va a negociar, porque hasta donde yo tengo conocimiento no hay disposición ni de la comunidad internacional ni de la comunidad nacional de Nicaragua de negociar nada. Lo que la gente pide es la liberación de los presos políticos y por eso yo digo, y no lo digo porque posiblemente las personas que me escuchan en Costa Rica dirán, ¿y cómo es posible que le digan a Ortega que le dé una orden a la Corte Suprema de Justicia que declaren nulos los juicios? Pero es que así son las cosas en Nicaragua. Esos juicios no los inventó un juez, esos juicios los inventó Daniel Ortega y Rosario Murido desde el Carmen, y los magistrados de la Corte cumplen órdenes, y así como les dan órdenes de enjuiciar y de encarcelar, les deberían de dar órdenes de anular los juicios. No se trata de decretar ni perdones ni amnistía, porque ellos tienen derecho a preservar todos sus derechos políticos y no han cometido ningún delito. ¿Cómo se puede lograr eso? La única manera es en un estado de presión extrema, nacional e internacional. Hoy no estamos en eso, no existen esas condiciones bajo el estado policial, tal vez en seis meses, en un año, en año y medio, la situación puede ser distinta. Cada día que pasa es un martirio para los presos políticos. Yo hablo con familiares de presos y dicen que no podemos esperar tres meses, ni seis meses, ni un año, ni dos años. Nadie cree que los presos políticos van a estar en la cárcel los trece años que le va a recetar Ortega. Antes va a caer la dictadura. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues ese es el gran desafío que tenemos los nicaragüenses. Carlos Fernando, Chamorro, gracias por tu tiempo, gracias por el portentoso ejemplo que das como periodista. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias, Ignacio, y un saludo a toda la audiencia de Malas Compañías. Los invitamos a que nos sigan en confidencial.com.ni y para las personas que buscan también nuestros programas audiovisuales en Confidencial Nica en YouTube. Gracias.